La música de mi tierra Con los hermanos Carrión Para ti mi corazoncito Gracias por la posadita Los hermanos Carrión en Senén Sábado 3 de agosto Hasta mañana que Dios le pague Hasta mañana que Dios le pague Ya me voy yendo agradeciendo Dulce amorcito la posadita Ya me voy yendo agradeciendo Dulce amorcito la posadita Fiestas en honor al Cristo del camino Por más distante que yo me encuentre Por más distante que yo me encuentre Nunca podría de ti alejarme Porque tu amor es inolvidable Nunca podría de ti alejarme Porque tu amor es inolvidable Nunca me olvidaré de ti amorcito La reina de mi corazon Con el auspicio del grupo de Orland Su centro de negocios De Orland Hotel De Orland Hogar Y si algún día La suerte quiera Volver a verte Morena linda Para tenerte Entre mis brazos Y aprovechar otra vez La posadita Para tenerte Entre mis brazos Y aprovechar otra vez La posadita Hasta mañana Que Dios le pague Hasta mañana Que Dios le pague Ya me voy yendo Agradeciendo Dulce amorcito La posadita Ya me voy yendo Agradeciendo Dulce amorcito La posadita Ahora me voy de aquí Como mi suegrita Lo sabrá Detrás de mis espaldas Quién sabe lo que hablará ¿Y dónde está mi gente? Del barrio Zenén Allá en Loja Sábado 3 de agosto Los hermanos Carrión Esto va Para Don Segundo Ese que visita a tu mujer Mientras tú estás Ausente de casa Con los hermanos Carrión Chuguito Chuguito Chugo tramposo ¿A quién andarás buscando? Chuguito Chugo tramposo ¿A quién andarás buscando? Al lado De mi casita Solo tengo Unos choclitos Al lado De mi casita Solo tengo Unos choclitos Chuguito tramposo Unos choclitos Cuidado Chugo tramposo Con esa Cementerita Trabajito A mí me cuesta Y tú y andas alabando Trabajito A mí me cuesta Y tú y andas alabando No te robarás Amigo hambrita Chuguito tramposo Así se goza La música ecuatoriana Y quiero ver A mi gente Del barrio Xenén Con las palmas Arriba Las palmas Arriba Sábado Sábado 3 de agosto Los hermanos Carrión Enseñen Con ese pecho amarillo Tú andas Ya provocando Con ese pico afilado Tú andas Pica que pica Con ese pecho amarillo Tú andas Ya provocando Con ese pico afilado Tú andas Pica que pica Esto es música de mi tierra ¿Y dónde están Los chuguitos tramposos? ¡Yesss! Los hermanos Carrión Enseñen Sábado 3 de agosto Chuguito Chugo tramposo ¿A quién andarás Buscando Chuguito Chugo tramposo ¿A quién andarás Buscando al lado? De mi casita Solo tengo Unos choclitos al lado De mi casita Solo tengo Unos choclitos Los hermanos Carrión Quitarás De que ya estoy Chumado Grupo de Orland Su centro de negocios Con De Orland Hotel De Orland Hogar De Orland Sport Y De Orland Motors Veinticinco años Los queremos celebrar Con regalos Premios Y descuentos Y descuentos Somos grupos de Orland Nacidos para ser grandes Unos choclitos al helvido